Mundo Curioso Gasta más de 20 mil dólares para parecerse una Barbie y se queja porque no encuentra novia. Omsa Zinsa, de 26 años, de la República Checa, es un experto en tecnología que lleva rellenos cosméticos con un valor aproximado de 20 mil dólares para cumplir su sueño de parecerse a Barbie. Omsa recibió la primera inyección de relleno en su rostro en 2017, ahora se inyecta en la cara mensualmente, tiene 20 lotes de relleno en los labios y en total unos 90 milímetros de relleno. Omsa se identifica como hombre, se viste para el trabajo de una manera masculina y se siente atraído sexualmente por las mujeres. Sin embargo, en su tiempo libre prefiere adoptar una apariencia femenina, acentuada en enormes pestañas postizas, tacones altos y pelucas muy coloridas. Me atraen las mujeres, pero algunas chicas tienen un problema con mi apariencia, ya que puede ser confuso para ellas, dijo Omsa. Toda esta nueva imagen le ha demostrado que no ha sido de gran ayuda para su vida amorosa. Me gusta que las chicas con las que salgo tengan el mismo aspecto que yo, el de una muñeca Barbie. Aún me gusta como me veía de masculino, pero me siento más feliz así y me gustaría tener más cirugías, informó Omsa. Uno de sus procedimientos más costosos ha incluido un viaje para la operación de estiramiento de labios. El costo fue de 3200 dólares. Para él, algunas personas todavía tienen actitudes muy anticuadas. Y aunque recibe mucha atención por sus labios grandes, maquillaje y su apariencia en general, no siempre resultan comentarios positivos. Sé que mi apariencia es extrema y de hecho he tenido problemas en mis trabajos pasados por eso. Ahora, cuando voy a trabajar, uso ropa masculina y sin maquillaje. Quiero una nariz nueva y también quiero implantes en el trasero para que mi cuerpo se vea más en forma de ese. Casi como si hubiera sido Photoshop, agregó Omsa. Omsa trata de ignorar a las personas que lo juzgan sin antes conocerlo como tal. Si te gustó esta historia, por favor, compártela. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.